La importancia de tener y ver a mujeres referentes, eres inspiradora, tus ideas tienen mucho valor, eres emprendedora, para seguir luchando por una igualdad real. Desde el ámbito local debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas. En la presa de decisión y en la vida política de nuestro municipio. Acabar con la brecha de género que sigue existiendo en algunos entornos. Este 8 de marzo reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad igualitaria. Impulsar de manera eficaz el protagonismo imprescindible. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos para conseguir que la igualdad entre mujeres y hombres no sea solo una igualdad formal. Tengo mucha fuerza y no la uso para hacer daño. No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía. El meu silenci no me va a proteger, el teu silenci no me protegerá. Hoy celebramos el 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Viene desde 1917 por la revolución rusa, pero lo celebramos. Porque realmente el Día de la Mujer, como el Día del Hombre, el Día de las Personas, son todos los días del año. Y todos los días del año nos tenemos que acordar precisamente de eso, de la igualdad y del respeto. Esa igualdad por la que luchamos, por supuesto, cada 8 de marzo, con actos como estos que son totalmente necesarios, pero esa igualdad que tiene que estar presente, como digo, cada día, de manera cotidiana, para que entre todas y entre todos podamos conseguir lo que queremos. Que es esa igualdad, esa dignidad, ese respeto y que no exista esa diferencia entre unas y entre otros. Porque al final somos todos iguales. Muchas gracias.